El Parlamento británico someterá este miércoles a votación una ley que autoriza a la primera ministra Theresa May notificar la decisión del electorado de abandonar la Unión Europea, conocido como Brexit. Se espera que los diputados voten por mayoría en favor de la Ley de Notificación de Retiro de la Unión Europea, con la oposición del Partido Nacional Escocés y algunos diputados en rebeldía del Partido Laborista. El dirigente del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ordenó a sus diputados votar en favor de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanismo oficial para abandonar el organismo europeo. Se espera que entre 30 y 60 diputados del laborismo desafíen la orden de su líder y voten en contra de activar el artículo 50. Durante la votación que tendrá lugar a las 19 horas locales tras un maratónico debate de dos días, se estima que la mayoría de los diputados del gobernante Partido Conservador vote a favor de la ley, a excepción del veterano político conservador proeuropeo Kenneth Clark, Notimex.